La candidata independiente a la presidencia Margarita Zavala ofreció un desarrollo social real que tenga como base programas del siglo XXI y no dádivas que esclavicen a la sociedad. Durante su participación en el Foro Ciudadano Es la Hora de México en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, pidió a los jóvenes no caer en la trampa de quienes ofrecen regalarles dinero porque el desarrollo surge del esfuerzo y de la gente que trabaja. El candidato independiente a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón hizo una pausa en su campaña y festejó en Nuevo León a Don Cruz, hombre de la tercera edad que cumplió 108 años. A través de su cuenta de Twitter expresó la importancia de pasar tiempo en familia e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo con sus seres queridos. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Amid, se comprometió a trabajar para encender los motores de desarrollo de Veracruz y de su región norte y anunció que trabajará para impulsar el potencial de la agricultura y el campo. En un encuentro que sostuvo con simpatizantes en el puerto de Tuxpan, subrayó que impulsará la transformación de este sitio para darle potencia y convertirlo en el más cercano al valle metropolitano. El candidato presidencial de la coalición México al frente, Ricardo Anaya, informó que presentará un planteamiento integral sobre el precio de la gasolina en el país y reiteró que Andrés Manuel López Obrador es una amenaza al empleo y a la gente que tiene trabajo. Agregó que el crecimiento, la generación de empleos y aumento de los salarios serán prioridad para él, por lo que se ha comprometido a que aumentará el salario mínimo a 100 pesos y durante la administración de manera gradual y responsable, duplicarlo. El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que de ganar la elección del 1 de julio, se comprometerá a manejar el presupuesto con honradez y emplear los recursos para impulsar actividades productivas. Durante su acto de campaña en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, aseguró que en cometa actos de corrupción será castigado y que no habrá impunidad para nadie. Notimex